Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su compita Alexis. Hoy vamos a hacer un video, hoy vamos a hacer un vlog de lo que hagamos porque Diana me dijo que hagamos un vlog today. Y pues aquí lo vamos a empezar. Ahorita vamos a ir al pan. Ahí vienen, vamos a ir al pan. Por un pan. ¡Oh, my God! ¿No es un error, no? Sí, estoy. ¿Males o maletas? Y si me duele dormido es porque ando, me acabo de despertar. ¿No te espero? No. Ya vamos de regreso. No me gusta la perra escuela. Hay que hacer la tarea. Lo que es mía desgranea trabajar. Si me gusta trabajar, amá, no más que son de los huevos que no me dejan los perros. Pero, amá. El McDonald's. ¿Dónde vas a hacer almorzar? A la casa, güey, ¿dónde vas? ¿Qué vas a almorzar? Mezqueda Bellas. ¿De queso? Mándale un saludo a Pepe. Mándale un saludo a ver. Dile que lo extrañas mucho. Le he hecho mucho de menos, Pepe. Oigan, a Diana. Quieren una michelada, Diana. Miren el stickercito que le puse. Ay, caray. Ahí está. Yo creo que eso es genial para ellos. Pues ya pasó bien ahora tu tiempo después de que miraron el otro clip. Ya acabé la tarea, la escuela y nomás que ahorita va bien a la tienda porque va a hacer lo que va a comer. Así que para que se queden a ver lo que va a hacer de comer. Vamos a preparar la ensalada otra vez, las fresas. Aquí me falta otra. Me está picando el pepino. Diana, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué es eso? El rechiquen. Rechiquen. Ya acabamos las fresas. Ya acabamos las fresas. Ya acabamos las fresas. Ya acabamos las fresas. A ver si no podían hacer las cajitas. Nada, Chamey. Nada, Chamey. Espero que no podían hacerlas. Ya acabamos las fresas. Te voy a ir a la tienda. No hay nada. Las tortillas son muy bien. Vamos a escener de la tienda. ¿Voy a la tienda. y no se van a hacer gorditas que le digo vergüenza que mamá es el cromal que tu troca después de comer una muy rica comida que creen que venimos a ver mira mario mira mario eres el señor? mira si te gustó si te van a tumbar mira mario mira mario mira mario mira carlos mira el terreno mira el terreno no pudieron no pudieron cuando? mira bueno ay 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 mira mario mira mario rafa yo leo ese quien es que? pepe rubel me lo me lo tal vez nada la head la head la cabeza se me lo me lo ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Las calé grabando! ¡Ello pareció chulo! ¡Dale! ¡Mmm! ¡Rafiki! ¡Rafiki! ¡El famoso Rafiki! ¡No me andaba! ¡Rafiki! ¿Era el cerro? ¡Sí! ¡Mario! 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 ¿Si quieren que les traigan una más bodas? ¡Tenemos bien estas! ¡Sí! Ahí digan en los comentarios ¡Ah! ¡Niseñeras también tenemos! ¡Niseñeras y bodas y bautizos! ¡Ah no! ¡Bautizos! ¡Ah no! ¡Ahí va! ¡Ello calado! ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Mario! ¡Estos la X No le dieron 11 segundos Otros 10 ¿Era Gustavo? ¿Era Gustavo? ¿Era Gustavo? ¿Era Gustavo? ¿Era Gustavo? ¿Era Gustavo? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Era Gustavo? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué crees que...? ¿Qué crees que...? ¿Tienes que te voy a dar cuenta? ¿Tienes que mirar los videos? Vengan a ver el chavito, a ver, ponle para atrás Ponle para atrás Ahí salió el chavito Ahí salió el chavito Fue poco Allí no Aquí venimos a comprar un maquillaje Porque vamos a hacer un video Sí, vamos a hacer un video donde Diana me hace un maquillaje A mí y ya después Yo le voy a hacer el maquillaje a ella A ver cómo nos queda Si llegamos a 30 likes en este video Lo vamos a hacer, así que Déjense like Pues aquí Diana quería comprar su vicio Unas notitas Unas notitas verdes ¿Por qué son? Todas me las voy a llevar ¿O qué dice? ¿O qué dice? ¿Los que son? ¿Para relajarse? ¡Jajaja! Mira mi amigo Mira Ya los muchachos ¡Oh! Trae el corazoncito ¡Qué bonitas chanclas! Diana Te compro unas de estas Las tlacozonas Las tlacozonas Allá anda turisteando Por Por la casa A decirle a mi mamá Ahorita vengo Voy a la cocina ¿No es un carrito? ¿No es un carrito? ¿No es un carrito? Cómprame este carrito Andale Mira qué bonito carrito No hay un Uno del que les digo Miren pero este también está bien bonito No es este Este y por pezón Este y por pezón ¿Ven? Ya ven porque me espantó una señora Ya vámonos ¿Quieres este? No, 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 no Seguí lo queriendo No, no, no Es otra tienda Y pues como pueden observar vinimos por papel porque pues ya no había pues ya llegamos a la casa y mañana les voy a seguir grabando este video así que see you guys tomorrow good night y bueno pues ahorita vamos a ir a a la target creo este pues vinimos este le digo a Diana que le compre estos pero que ande bien jaguara mira estos tan bonitos estos tan bonitos Diana tienen borreguito este que más esta es la que ande bien bien serpiente como se dice así bien Diana te las compraría pero no te las pones este unos marachitos pues Diana vino a comprar una pistola porque no sé que iba a matar pero aquí la estaba viendo una pistolita esta tira rayos láser esta tira aire con fuego con fuego esta tira granadas y acá está buscando el parque pues se acerca el día de San Valentín están preparando todo este Diana está mirando que va a regalar a ver aquí aquí la tira dice que la tira huele bonito dice que la tira es muy bonito pero que que se va a agarrar esto porque está más barato no caray está más barato porque quiero uno ¿para qué? que echa para relajar para relajar eso compramos unos este pedacitos de queso y este nunca los habíamos probado así que los vamos a probar no apple no es como cera está bueno a ver parece mozzarella pero no a mí no me gusta no no está muy salado dame una noches chisita I like it estos son nuestros estos están buenos pero estos si están buenos bueno a unas gente si no y a una no a mí sí y a Diana también finalmente terminé la escuela ya volvimos de la target y vine y vine muy rápido porque tenía un examen pero ya todo bien y ahorita les voy a enseñar lo que está haciendo Diana no y ahora ¿y ahora qué casas? ¿cuál es cuál es eso? de la cintillera de esas que les dientes ¿dónde está Diana? Diana no fue ¿no fuiste? ¿no? no 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 ah sí sí hola Meli Polita sí yo ya me lo encontré ¿estás mirando los bailes? cuando hay aguacates me mandaba me mandaba aguacates y ella también ¿eh? 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 y yo ya me mandaba el gringolín el sábado por favor ok y le espero que nos digan que sí espero que nos digan que sí en los comentarios en los comentarios ¡ah! las tortillitas otra vez los tacos de lengua ya por quien son tenazas no es buena taquera Diana hasta aquí llegó el video espero que les haya gustado si es así dejen su like suscríbanse comenten que les pareció y pues see you next time